no 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 me dice mi amigo, dice, no Roy, estaba amigo tuyo que está ciego tiene la vestida altísima, está ciego no puede ir caminando, está bien mal en Colombia me dice, no fui a Colombia yo lo busqué va a ser hermano pobre hombre, ciego duro como usted, no es un amigo usted es del pan, un amigo intro, es ciego que no puede ir a ver, es duro hermano, duro hermano pero me le han hecho mucha brujería reenterrado, muchas cosas este hombre muchas cosas, le damos un poquito acá todo el demonio se va de aquí en el nombre de Jesús, de bueno, aquí no parece que hay ningún demonio aquí, está aquí en esta conferencia a todos ustedes, en el nombre de Jesús, los atros arreglos, ni para el actualismo, en el nombre de Jesús la sangre de Jesús es suficiente, de bueno, tú no tienes ningún poder, ningún hecho legal en este cuarto, fuera aquí no más de Jesucristo bien, usted es como, le atiendo al hombre no, el hombre que fue ya demasiado tarde claro que cuando empecé a liberación la casa y siquiera o sea, le cuentan incluso que fue a mí que sacaban cosas raras de la casa pobre hombre y alcanzó a ver ya que oye que todo viene que ese caso apuesta ya empezó a haber hombre ya pero fue demasiado tarde ya ya la durería la durería la había hecho la había hecho daña a muchos órganos entonces como esos órganos ya físicamente ya ya, o sea ya es más difícil le vuelven a sacar antes de que dañan órganos aunque él tiene el poder de 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 sanar todo que es poderoso pero aún así lo gracia es que el hombre el hombre el hombre cristiano incluso el hombre asesoraje se vivió bien en el corazón no vio el poder de Dios se lo afirmó en la fe y el hombre murió fue bien que murió pero hermanos es un encuentro pero no tengan miedo ok no tengan miedo porque aquí aquí te digo en lugar de raquitas porque Jesús hay victoria ok hay victoria si ustedes ustedes van a ser guerreros hombres aquí ya en el nombre de Jesús hermanos yo creo que ha sido nada al contrario sabrán que ha soltado cuando está haciendo Dios a través de nosotros de ustedes una victoria tenemos que descubrir las delancias y lo tengo ahora por mi poder ya lo de nos siguen acabando con el vecino como la vecino no hay que problema es ese entonces sí el tipo la brudería es un encuentro o sea con muñeco con foto con comida cuando empecé en el ministerio cuando empecé en el ministerio pensé que yo podía hacer liberación por teléfono por eso me mostró el señor todo el mundo me mostró que sí podía hacer me llaman a mí no me dice un cuñado a Barocampo me dice oye Florental en Colombia ella tiene un pies hinchado ensangrentado y no puede ir caminar que para caminar tiene que después descargar los hombros para salir y para dormir y ella que mal y que bueno se explica califica porque eso hizo toda la oscureca a Barrio dice que ve todas las enfermedades y se ha ido y por su origen su curado todos esos cristianos sí califica califica ya me acabe enseguida yo soy persona que como cuando yo puedo hacer de uno o algo así yo formaba así hermano y por qué eso fue formado sin batar y por qué le marques enseguida sí sí marca leíla se llama leíla tú me vas a ver leíla ah sí ahora no tú vas a pasar bien mi cuñado leíla cuénteme ah sí mi hijito qué tal 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 ok tranquila ok va a estar bien va a estar bien pero necesito que usted me tomó una foto de eso ya evidencia siempre la clave la evidencia le digo la gente es grave en todo para que la gente quede evidencia porque la gente está sana se acuerda con tu organa y la gente contiga no que está sana que mentira porque la evidencia como estaba no pero hermano vamos a decir mañana lunes mañana lunes vayamos hermano ya el palabra por usted no no tengo toda la foto entonces cuando el colegio le digo ya lo que envíenme la foto para verla cuando envíenme la foto wow tremenda horrible le digo ah quiero una pie entonces me sale una voz de aquel lado diciendo el teléfono ya me voy ya me voy ya me voy ya me voy recuerden que apenas arrancando el ministerio yo no sabía yo no sabía esto y casi les cuento ya me voy ya me voy no 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 quien está ahí quien está ahí aguanta muéntenme quien está ahí no hombre mala lusa mala lusa yo no sabía que mala lusa ok porque me regresa un teléfono conocido allá en Venezuela Colombia por allá todas esas cosas porque yo para mí como yo no estaba en esto yo no sabía eso allá la gente todo ok si yo soy que tengo así a salvo ok bien 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 ok y qué pasó entonces empieza a contar el escrito de Moriaco ella sola empieza el demonio el demonio hablando el demonio hablando baja el demonio hablando la nota de ella era que no que esta mujer es buena sino que fue a letal fue a letal la vecina le dio un jugo de maracuyá con toda hasta cuando no era el jugo jugo de maracuyá a ella para que se lo tomara ella lo probó un poco pero el resto no lo tomó sino se volvió al perro la tarjeta y el perro se volvió enseguida pero entonces aquí estoy yo porque me enviaron una vecina de enviado una mujer buena una mujer no se mete con nadie entonces una mujer senencial por ahí envidia un cuerpo tremendo tremendo entonces bueno gracias a un Felipe y ya la cosa no ya fue diferente ya fue libre ya la cosa todo cambió después de empezar la guerra salida es decir que quizás se la veía todo y bajar todo 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 gloria a Jesucristo entonces esa puerta rugería ok vamos a otra puerta porque quiero ir a la verdad entonces avanza pero que enfocame en eso ok muy clave esa la lo 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 que eso lo vamos a hacer hoy mañana todo se va a hacer ustedes van a salir aquí de 15 ustedes van a salir aquí de 15 iglesia amén reciba, reciba porque es verdad ya estamos en tanto engaño cuando conoces la verdad la verdad es que no se hace libre esto es verdad, esto es conocimiento me encuentro a puerta grande, que entra mucha gente, muchas cosas de ser eso caen siempre no quiero mencionar un poquito aquí, pero me voy a encargar un poquito esos son los pactos los pactos cuando usted hace liberación, siempre hay focas en un pacto que manzones de nacionales pecado propio ¿por qué trata de esta persona? ¿pecado propio? ¿sí o no? ¿manzones de nacionales? te va identificando ¿cuál fue? entonces, los pactos esos pactos son muy comunes cuando yo empiezo mi ministerio es que Dios me ha dado cosas ahí tremendas que que yo quedo que yo y esto ¿cómo lo soluciono? yo sé que pecado ¿y esto cómo lo soluciono? esto es una campaña bueno voy a empezar a meditar ahí se quedó un hombre aquí que es de la guitarra ¿lo se llama Alonso? Alonso, ¿te acuerdas Alonso? hola que vean este video Alonso Alonso porque es verdad tú lo le dices, ¿verdad? ¿sí? se quedó a la palabra a mí, a mí, a mí ¿cómo que es a mí? a mí a militar mientras yo a la oración y dije no, 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 no aquí estoy para todo tú ponte mora y contesta aquí yo ponte mora y contesta aquí yo creo que esto es institucional para todos ustedes yo no quiero nada y el hombre con humildad es porque hay gente de darle la alabanza entonces yo empecé tan, tan, tan incluso fue el lunes lunes empezamos el lunes me fui como a la una de la mañana me fui de ahí de ese lugar bueno y que es una cosa más o sea, el más espectáculo más fuerte del cuento era el galunzo y él era o es un hombre alto delgado, alto pero joven hace como 25 años entonces fue alto delgado vea tremendo lo que pasó ahí porque ese truco de muñeco no lo dejaba a él tan fuerte cuando fue fiero y que no dejaba a él salir a flote porque el abuelo decía que el abuelo se lo había entregado por un pasto un abuelo que ni siquiera conoció dice yo lo conocí el abuelo por un pasto de sangre con un animal me acuerdo y dice bueno aquí hay un pasto sí es mío y se me levantaba eso me quedaba delgado pero yo lo a levantarse pero ay yo soy un padre porque yo fui sentado y todo se me levanta y es mío y así a mí me toquen no me toquen eso está arrancando todo en el ministerio por el señor me estaba equipando equipando y el mío le daba esto y yo así y el pasto y el pasto para cumplirlo y tú cumpliste si yo cumplí y yo me dijo como un persona porque tú le dije ok el hombre de Jesús vete para atrás voy a hablar con Alonso Alonso para afuera y el diablo y Alonso me empame y otra vez tengo otra esa de que estaba cuando me era casi todo el tiempo fue el espíritu del muñeco Alonso ese desapareció cuando aparecía y yo le dije pero está bien y bueno otra vez y yo lo agarraba y así y él como ella ahora y yo le dije al pastor ¿qué es este hombre? y el pastor acá porque cada resultado es por suerte es verdad al pastor se congí no yo no sé nada de él tengo información de él porque entonces yo decía bueno voy a parar este cuento y yo le dije contigo pero aún de parada hermano porque que tal vez hay espíritu de muñeco ahí enfrente y ese Alonso realmente Alonso no estaba ahí no aparece no aparece asustado y yo lo sentaba ahí pero el momento de liberación esto es parte de Dios uno de procurar siempre la hora es el Señor ok siempre tranquilidad la paz tranquilidad la paz es parte de Dios ok Dios la expresión es clave aquí entonces es la 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 tranquilo pero tranquilo porque para la venta mi conducto porque como se lo usan yo ese rollo ese cuento eso me revela mi impacto el pacto de sangre teca donde yo empiezo enseguida si sigue mío ok pero tú sabes que este hombre le perdió a Jesucristo y Jesús en la cruz hizo un pacto de sangre mira porque tú te mencionas el pacto de Jesús ese hijo no te queda tan alzado bajada la cabeza y se fue ni cuenta cuando se fue pero el pacto de sangre de Jesús en la cabeza un abrazo a Jesús un abrazo el pacto de sangre de Jesús mira y la vida lo dice y la vida lo dice pero falta la revelación ahora estamos hablando del Señor mira este hombre cuando despertamos esta cosa ya volvió el hombre ha sido asustado porque él ahora se imaginó eso como muchos de ustedes y se imaginan lo que hayan que encima y el hombre dice pues yo no conocía y dice ahora si lo entiendo porque yo una vez me comportaba de una forma que yo me comporto así ahora si lo entiendo ese hombre pero me he asustado me toca aplicarle al día aplicarle el sábado 91 que está bueno sabe la palabra de Dios ya para el día en un volcán pero pactos son muy comunes no vamos a forzar esto porque estamos con ustedes tratando hacia pila cuando nosotros o muchos ustedes o algunos ustedes han ido la mamá en su ignorancia que está enfermo o ella venera a David del Carmen a la Guadalupe todo eso lo he encontrado que incluso hasta hoy en día hasta su muerte todo eso es un pacto que han hecho ahí y usted ya fue entregado a eso a el Cristo negro en el país por acá todo eso lo he encontrado la ignorancia va así pero solo a través de Jesús que se puede hacer eso esa es la ventaja pero hay que echarlos hay que echarlos entonces a veces incluso yo tengo un formulario incluso en el libro tengo un formulario más bueno un formulario ahí pregunto a tal nombre y aquí yo la persona le hago un pregunto a la gente porque yo quiero buscar la costumbre es hacer un formulario porque uno puede ver si yo veo aquí aquí María de los Santos no sé qué yo sé qué decía de una y le pone el Santo Javier no sí sencillo y como es sencillo el nombre de Jesús el de Buena María de Sanco aparece ahí o sea de un aspecto de yo sí entonces bueno lo multiplica enseguida entonces analicen todos los apellidos los nombres de ustedes el nombre de Gregorio seguro que lo colocaron después no está en Gregorio está ese demonio ¿por qué? porque hace un pacto ahí está la niña de un hijo enfermo entonces van te prometo no sé qué tal 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 ese es un pacto que hace a ella entonces queda san hasta el cuento y está el demonio ya le dedicó al pobre hijo la niña eso el demonio no está en el pacto para ella mira Santa Muerte queda más como hoy el día de Santa Muerte cuando encuentro el pecado del muñeco hacía alto-brangos no alto-brangos no muy conocidos por ejemplo diabetes diabetes sana muerte pecado negro negros o sea que son muy ya muy yo le hago preguntas o sea yo les entrevisto para que la gente vean se quita la la venda los ojos ya la realidad entonces con pactos he encontrado muchos hermano se quita la celebración analiza los pactos la gente pactos pactos por por poder quieren poder quieren pacto para hacer poder político porque aquí en este ministerio se han metido a mucha gente que no tenía que ni creer hermano gente que no sé gente que me ha tocado no colocarlo en youtube porque son gente que son muy conocidos para afectar estas cosas que han sido han pedido pactos hay gente pero yo puedo pensar como dicen uno menciona el milagro pero no menciona el santo no puedo decir por ahí como no cuente el milagro o no cuente el santo bueno a esta familia cuando hago liberación de esta mujer lo que pasa es que esta mujer siempre es muy conocida en México muy conocida en México y esta persona siempre estaba en puestos políticos puestos políticos siempre todo a ver que eran que los abuelos habían hecho pactos pactos satánicos para poder político para ser siempre en el poder esas cosas los hay cantantes y cosas así cantantes que hacen pactos son muy conocidos o sea pactos que entonces ahora no caen en sentido de usted también que no son cantantes bueno ahora que cantando usted pero cosas así que dan muchas veces pactados vacías a mi se quita y me tocó ir a una conferencia que se quita en Texas y voy a ir a la iglesia y le hago liberación a con el pastor la pastora vacía entonces para el yerno yerno alto ahí le hago pregunta yo ah entonces me quiere liberación no yo estoy bien yo yo porque mi esposa mi suegro yo gracias pues yo también pero yo estoy bien no por lo que dinero enfermedad salud no yo estoy bien pero no quiero pero yo mi suegro todo para todo también igual como alonso tremendo hermano el equipo trabaja en la secreta trabaja así tranquilamente como se acuenta fue el nudo más fuerte también pactos 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 a ver repitan entonces número uno maldiciones generacionales dos pecados propios tres traumas cuatro cinco altos y en las maldiciones generacionales también incluyen maldiciones de palabras que usted hace que hicieron usted o usted hace mi señor Cristo de Moriaco como quiere que lo vaya de aquí si esta mujer dijo esta mujer maldita le dijo ahora tú ahora tú quieres que yo me vaya de aquí bien tienes razón si tiene razón si ya maldita esa persona le dijo mil veces maldita entonces oh maldita maldiciones maldiciones es otra maldiciones es otra maldiciones es otra maldiciones hablamos nosotros amarramos a la gente en la escuela sabes amarramos o amarramos a uno o uno amarramos a alguien ya si la persona hay una hay una liberación todo está en el interno dice el demono quizás el demono se llamaba el demono le entró porque ella le dice que era una bruta el demono entonces es pequeño porque a ella le dice que era una bruta que era una bruta estaba el demono ahí yo soy brutalidad yo soy brutalidad entonces ustedes si usted dio palabras así o a ustedes le dijeron que eso es muy común hay que sacar su demono hay mucha gente que le dice a la otra persona mi gordita mi gorda mi gordita si le dice con su parte cariñoso pero de nuevo no están jugando ellos entran el demono de gordura la persona así mi flaquita mi flaquito mi negrito mi negrito mi que sea hay que estudiar bueno para hacer unos minutos hablar muchas cosas incluso y otros hablan así no hablan así porque está atando a la persona esa está lleno desinteres de una cosa personal como un cabrón así dice una cosa así de esa de tú no sirve para nada es un duro para nada mira este pastor un pastor incluso el pastor de México este pastor se comunicara conmigo de nuevo no sé nada de él ahora por eso el pastor dijo pónganse esos videos míos en internet póngalos o lo que me cueste póngalos yo creo que le tocó que lo sacaran sacaran un concilio porque el pastor no pudo llamar el pastor ese dice póngalos el mundo tiene que saber estas cosas el mundo tiene que saber estas cosas aunque me cueste lo cueste uno de esas cosas dice verdad hay que exponer a la gente la verdad porque ese demonio se impactó eso fue libre cantidad de demonios por eso un demonio que se tuve que sacase ese video porque fue afectando un poco a la imagen un poco el demonio de burro de burra el demonio de la burra y eso es muy común en los hombres en otros países entonces entran demonios ahí entran demonios de animal de burra incluso el demonio de un chuey como el demonio de gallo y todo eso es un povertido demoniaco entonces a este hombre el hermano del reino lo ha sobrevido contentos un micro feliz porque decía que todo lo que él hacía le fracasaba todo vino todo fracasaba todo fracasaba todo fracasaba un abuelo de gracia y todo fracasaba fue que olama olama dentro del mundo lo que pasa es que la mamá fue quien envió cuenta abató porque la madre decía tú tienes mano del hombre todo lo que tocas destruyes ya que estoy yo tú tienes mano del hombre todo lo que tocas destruyes algo así iglesia un pastor actualmente un pastor nos amarran nos han amarrado nosotros sin pensar hermano tú eres un pobre la persona puede montar el negocio que es siempre pobre todas esas cosas todas esas cosas que hay hermano entonces las palabras que hablamos ok por favor iglesia de Dios antes ustedes vi lo que hablan ok ya sé la palabra de Dios porque cuando tú hablas pura palabra de Dios lo que tú quieras hablar es pura palabra de Dios no va a limpiar no va a limpiar las palabras que hablamos atamos o estamos la persona las palabras tienen poder incluso ese demonio me decía pero vos tu sabes vos tu sabes que las palabras tienen poder como sabes tienen poder como tú sabes que las palabras tienen poder y yo me agarro nosotros nos agarramos de todo para entrar a ellos pero eso es la liberación la liberación por eso es un ministerio un ponte para que me ayude a la verdad y sea libre y santo esas cosas para robar a Jesucristo la liberación de la persona la pastora me lleva una discípula una sublídera repete por esta mujer cuando no hago liberación mi ser demonio ok 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 quien está ahí eso es sencillo ok todo el señor ya lo mola ok quien está ahí padre yo soy infertilidad infertilidad y cuéntame ojo mujer infertilidad ok cuéntame no como entran la suegra y esto es un hijo y esto es un hijo era la suegra un niño y luego la suegra le dijo vamos para no tenga más hijos siempre yo infertilidad así es sencillo el demonio infertilidad lo he encontrado muchas veces en las mujeres iglesias una realidad de iglesia es que esa es tu iglesia esa es tu iglesia que ya todo bien este video Jesús hizo una hora completa de la cruz del tomado sí o no la hizo los pecados fueron quitados la maldición fueron quitadas ciertamente llegó a las enfermedades realmente lo hizo estamos bajo bendición maldición bendición infertilidad está en el rango de maldición dice la palabra de Dios que usted le da la palabra de infertilidad o sea que no que no que no que no que no la enfermedad está dando la maldición porque estamos bajo bendición entonces pero en donde está la verdad si dice la palabra de Dios que ya Jesús y yo mis enfermedades y lo creo y es verdad pero entonces porque tengo yo este dolor acá este dolor de enfermedad entonces a ver este es verdad y este es verdad dos verdades tiene que haber una u otra una u otra bueno yo le creo más a esto y esto también está aquí entonces el demonio que está ahí hay que sacarlo desde el rey y ya te saca el demonio se acabó el problema es verdad que es la palabra de Dios y ya lo que a veces no lo entendemos ah no que se prueba que se prueba el arterio amén que prueba en el que ocho cuartos salvo que ocho cuartos no digo así amén no diga no diga no diga no diga no diga ok o sea no lo come el cuento Jesús llevo una tuve de calvario sí a veces sí para personas tan para personas pero usted en santidad usted ama el señor y va a la iglesia hay una iglesia todas las cosas y usted con ¿por qué con gases? ¿por qué con tumores? ¿por qué no sé qué? iglesia hasta para todos los pobres muriendo dentro de edades y sabe que injustamente ¿por qué injustamente? porque un tripo que es así porque si Jesús ya lo hizo pues no lo ha sacado un demonio que está aquí no lo ha sacado por la iglesia sí lo va a sacar diga nosotros en el nombre de Jesús ¿qué vamos a hacer? libres vamos a sacar esos demonios de mí de mi familia de mi iglesia en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús yo soy libre por la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario en la cruz del Calvario a mí y a mí lo creo lo recibo y lo oigo amén glorioso jesucristo glorioso jesucristo hermano nos sacó de esa probabilidad de ese mundo estamos poniendo esta realidad ¿por qué? está poniendo la realidad cuando yo vi este cuento lo hago un poquito así porque ya cuando yo le hago la pregunta estamos en la liberación ahí entonces dice cuando es que el demonio va hablando ya la chica que se llama Alessandra o se llama Alessandra llamada Alessandra si el demonio fuera hablando ahí como este cuento aquí no hombre no va el patrullo también no va si soy no va no va y como entraste los cruces no va ese es el poderoso no no porque esta mujer decidió a un testigo en la casa entonces ahí en el yo sal 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 se le meto cuánto es cuánto pesa mucho qué problema cuando yo todo ese cuento digo tu que irás y tu mejor sabía gracias al señor que me va a reventar las grandes cosas profundas que trae la palabra es una victoria vamos descanso pastor descanso gracias rey mi rey señor tú me eres todo padre gracias jesús gracias jesús y por el hermano miro que está en tu miro que me dice con la verdad que somos amas y que lo que es una realidad es una realidad jesús tu sangre fue armada para el digno pecado la visión de todos la vida que es sujeto señor ahora vamos a dar los alimentos que Dios bendice el padre en el nombre de jesús me dedica a nosotros otra casa gracias jesús amén y amén bueno hermano ahorita que va a hacer tu video más tarde voy a seguir grabando así que para la gente del mundo voy a parar aquí después de entrar la página de internet para ir media a una hora y aparece otro video ok vamos a hacer tu conferencia bueno ahora está todo listo ya el grupo gloria a Dios sí hermano ahora pues vamos a pasar a un receso hay un almuerzo y luego unos 40 minutos para no dejar pasar mucho tiempo porque necesitamos aprovechar hermano que está acá gloria al Señor yo le dije yo usted vino acá a hacer la obra del Señor y hay que que todo lo que el Señor ya propuso verdad hacer aquí entonces que se ve recuerde no solo es hoy mañana también tenemos la conferencia de las 10 ahora sí que va a ser hasta más temprano mañana hoy el hermano dijo bueno hasta que Dios diga hasta que el Señor diga verdad pero mañana sí porque ya él tiene que irse mañana ya a las 6 de la tarde tengo que tenerlo ya en el aeropuerto allá entonces hay que irse antes y entonces probablemente mañana sea como de 10 a 3 hermano de 10 a 3 amén entonces pero ahorita el hermano va a seguir hasta donde el Señor nos permite amén porque Dios está trayendo todo esto para dejar que en su iglesia es libre es libre no libera la palabra no libera la verdad no libera lo importante esto no puede ser girar esto no nos actualiza lo puede poner ahí muchos pagos no si se viera bien todos son cosas que no vuelve a estar propuso la verdad o pagaba estargaba ese multo ahí si en la boquería Jesús lo hizo una mujer de trabajo ya pues en el caso de esta mujer de eso está donde esta mujer de que tiene su sueño está con un vuelto en la ciudad ¿no? y un vuelto no jorobas ¿no se acuerda esa parte? ya dice la para yo que que esta mujer que no no lo hizo y si claramente no es un punto de enfermedad no no en la señal que hoy llegamos en la iglesia cuando esa mujer dice la para de consecudiar de una manera interesada aquí en el palco y esa mujer cuántas veces no habrá ido a la iglesia muchos años seguro porque 300 años con esa persona también estaba con iba a la iglesia un día se congregaba y cuántos sermones ahora notaron una vida actual cuántos sermones esa mujer cuántos sermones habrá escuchado cuántos predicadores seguro fueron a predicar ahí lo eran todos losados habrán predicado ahí hombre dedicando a él y esa persona toda la cuestión que era una posibilidad por la entre la espalda con ese demonio ahí y hubiera sido así desde esa cantidad de años hubiera sido así llegó jesucristo y nadie veró la sanó bien el poder de ella la razón entonces es importante conocer una verdad aquí un conocimiento porque esta verdad no la verdad no va a liberar vamos a ver dónde tiene el agua del coco dicho colombiano vamos a ver la verdad y no podemos entonces buscar la solución a eso y no no permitir eso aunque en ese caso de jesús en vez de la otra persona alegrarse los fariseos porque estaban pasados no de la otra ahí se lo fue en contra de jesucristo ahí que no era bueno sananos los sábados y eso lo recañó ahí pero entonces ahí nos muestra en ese pasaje de que las propiedades son ya ahí estaba una persona hablando de Joroba yo creo de los casos de Joroba el primer caso que conocí fue Bocogería Bocogería es un cuento y el segundo caso no sé por qué sería la causa porque eso fue en una conferencia en una conferencia en internet y jugó Kiko en internet y esa conferencia habló sobre liberación también oro por la gente así mandó la palabra cuando acabó el programa en la tarde me escribieron después me escribieron por Skype diciéndome que que hay que agradecer con Dios porque cuando mandé una oración porque tenía un problema y se me escribió él tenía que no se podía y lo andaba como corrobado y lo andaba incorbado y se le incorbado y lo andaba incorbado muchos años ya está incorbado y se que parecía como un viejito y se también como un viejito pero 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 como un pobre consorró dicen que se enderezo que se consigue su enderezo y él intentaba volver a agachar como antes y no podía otra vez por base la comandante y por base eso lo lo le ve al hombre contentísimo la gracias a él profeca más jesucristo ya entonces la verdad es importante desafortunadamente mucha gente no quiere andar no cree no cree aquí libertad no quiere buscar conocimiento ya y hermano no hay nada o sea esto es muy amplio o sea hay muchas cosas que uno debe conocer por eso uno uno estar abierto a aprender ya a que hay conocimiento porque no va no va a significar las cosas es como la cosa del celular hoy en día muchos tienen incluso yo también era uno de eso un celular eso más complicado no está suficiente obviamente un celular así entonces cuando uno adquiere conocimiento ajá pero que bueno aquí está tanta y una primera cosa entonces hay que romper ese paradigma hay que siempre adquirir conocimiento que no va a significar la vida y es que tengo liberación igual ya yo la tengo cada uno agregamento en el mundo entero dando con eso la verdad del evangelio que suele suena poder estar barrio que lo están ahí campantes suena sonando y campantes no sé lo conocen ese o sea tranquilamente el trabajo el trabajo no toca hacer pero va a ser un Jesucristo a Jesús el Hijo de Dios hay que hacer las cosas de Atanás el Hijo de Atanás es verdad es necesario y así en la Palabra de Dios hay muchos casos donde sucedía eso ¿se acuerdan el del niño que el papá lo trae porque el niño le da que te da le da el papá si el chico que era el demonio le dijo a Jesús que era que el demonio lo toma y lo tira al piso lo pone a botar y lo tira hasta con cuenta con el fuego dice porque es espuma es espuma y esas cosas dice la Palabra de Dios ese yo creo que ese es como lo que digamos y ataque el plástico ataque el plástico se lo cruce y eso lo cruce el papá desde cuando está con eso y dice papá desde el niño está así puro sanado entonces Jesús reprendió el demonio la persona quedó bien ya sana entonces el pueblo sabe esto lo dice la Palabra de Dios a mí me gusta bueno a Dios le gusta y a mí me gusta bastante los tipos de enfermedades así raras y que son la gente que sufre mucho pues me gusta que la persona sea libre porque es insorrible cuando usted no sé si usted o usted habrá visto a una persona un ataque el plástico no sé si usted lo habrá visto yo lo vi eso es tremendo puedo ver esa persona ahí esta persona después fue a mediodía eso estaba en un trance en un ciclo como un mola así como que un mesero así con la comida un mesero hasta y el hombre se cayó y empezó a brincar ahí ahí en medio y luego se trató brincando y luego se quitó se paró y se voló eso ha sido eso lo conocí hace años entonces son horribles son muy potentes las personas brincando ahí entonces en ese caso del ataque el plástico he encontrado muchos hermanos y saben que bueno ni uno solo o sea todos se han quedado sanos todos se han quedado sanos en el ataque el plástico gloria a Jesús son de buenos que están ahí en el nombre de Jesús y entonces el ataque el plástico hace poquito la niña la dama me trae la niña fue por eso caigo 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 por internet o que caigo por internet necesariamente ok entonces la niña me quedó sana incluso la niña me quedó sana hasta que el plástico o el carapa luego así como después por el tiempo me llama el cual la dama hace como 5 de mea la dama desesperada que no me llame le dio el ataque el plástico otra vez la dama a la ya pero yo estaba ocupado yo no recuerdo dónde estaba el espacio en España yo estaba ocupado entonces dije que 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 más tarde después entonces que después en la tarde me encerra otra vez yo estaba el plástico otra vez en línea entonces le digo a la dama que ya la dama ya tiene un libro ya la dama ya tiene un libro que la dama ya está pero después de liberación le digo a que es la causa que su su hija niña que volvió así entonces dice no lo que pasa es que yo ella ella y ya sabe yo le dije a ella que no viera esos muñecos esas cosas esas películas cosas ahí en la televisión una computadora en la televisión pues no me hizo caso no me hizo caso entonces se sacó todo enojado conmigo pues de ahí fue de ahí de ahí fue de ahí fue entonces le daban claro le daban enojado conmigo entonces por eso que yo entonces ahí está el asunto bien pues entonces tanto entonces entonces le dije ok entonces entró el demonio entró entonces fue por eso pero ahora bien entonces incluso respecto para los padres ok le dije pero entonces si es tu culpa pero culpable de usted también culpable porque usted en su casa tenía el pueblo dentro de su casa y no debe permitir un asunto que sus hijos vean programas programas de eso empezó programas lo que pedía cosas así fue cosas así pero no saca su demonio pues ya no deje ah pero ¿qué hago yo? si ella si se enoja pero usted la responsable además si ese niño hace algo en la escuela a usted le van a le daban la responsable o se la quitan el tiempo no se la quitan el Estado se la quitan tiene que cuidar por fin yo le dito y yo le perdono a Dios a usted porque usted falló con un poco madre tiene que cuidar el contador delicado tiene que cuidar la casa tiene que cuidar la casa mi casa me dijo que no hay mi hijo nada incluso mi hijo está desde aquel computador del cuarto y está al lado mío ahí estoy suñado liberación aquí estoy drogando el aire no como el cuento ahora lo tal que entonces le dio perdón a Dios le dio perdón a la hija y la madre y luego si ok bueno pues y ya sencillo se fue el demonio que os ha nacido ya no importa bien es sencillo el pecado la cosa una vez fuerte una vez fuerte entonces ataque clínico es una cosa horrible horrible entonces hay que por eso que me importa conocer la verdad no sé la verdad lo que está conocer la verdad hoy en día ustedes saben como el asunto hay que manejar ya los ciudades que muchos han llegado un formulario de liberación ese para ser libre eso está bien vamos a echar eso un poco de bueno el nombre de Jesús la liberación se obtiene con el Espíritu hay que cuidar la liberación entonces la palabra de Dios hay muchos casos donde el problema es el pecado y porque hay temor y mal el espíritu demoniaco hay un caso hay un caso que con tiempo un buen todo ha realizado que es el tipo de muñeco del demonio cada uno te acuerdas que aparece una palabra de Dios te acuerdas no es la persona que estaba totalmente demoniaca esa persona y no podían lo ataban en cadena y se la palabra de Dios y nada toda la ventana vivían su público el hombre lo es de como un loco entonces se está su cuerpo para revisarlo porque ahí se ven que los menos hablan que hay un pez ahí y se le preguntó ¿cómo te amas? yo me amo el gion son muchos ok me ha como adquirido porque eran cerdos ahí entonces fueron entonces ese bueno yo lo he analizado te he contado me analizo aunque los libros yo lo he analizado bien porque ellos hablan ellos hablan ellos hablan ok pero Jesús Jesús libera por su casa de ser liberado amén amén y hay muchos 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 ahí donde incluso hay una parte hay una ahí la persona que es un pastor que no haga liberación algo raro ahí ordenamos donde conoce la verdad porque Jesús lo predicaba Jesús lo hicieron igual y había agarrado el ambiente de la ciudad y por qué algo corto de la ciudad porque lo que había hacía ahí como dijo los que lo sanaban ese es el verdad lo más querido pero hoy hablan descrito en una cuestión de un miedo bueno gracias de conocer la verdad yo también de conocer la verdad pero gracias al señor que uno ya lo pone yo entonces como quiero adelantar hoy lo hacemos no tan pueden ser unas unas un un dictador de pecados sean propios o antepasados que son pecados que más o menos son más comunes que hay o que que muchos ustedes hemos cometido para poderlos identificar o que eso son puertas entradas de muñeca semana el título puertas entradas del título de muñeco lo que hemos hablado ahora les sugiero ante continuar el pastor tiene libros ya aquí hay un otro libro que están aquí ya estos son para el pueblo de Dios yo no era escritor ni nada de esas cosas nada de esa historia pero hemos puesto a hacer muchas cosas el que lo hace el que lo hace el que lo ha hecho y eso viene para todo usted para el pueblo de Dios está armacida con esa verdad para que sean libres entonces hay tres libros que ustedes no pueden encontrar también no puse ya en inglés están libres están libres de las enfermedades este es clave el tal libres de las opresiones aquí está clave todo todo como en tu brujería comunica la casa como tienen todo como tienen la liberación y está el libro este ya grande que es el manual del libro libres y aquí el formulario está grande el formulario de renuncia que tiene que por ahí renuncia oraciones que ustedes las ponen aquí si es grande porque es lo que más fácil es que las copian y las ponen aquí y la gente saca las copias a tal cosa porque aquí hay oraciones que ustedes aplican que es la que todo esto de Dios todo esto de Cristo hermanos si va ahí agarren esa oración peguen en su casa y cuando busquen el negocio y practiquen y van a ver usted como cambiar el poder de Jesucristo y a que se aprieta más o menos la forma y explico todo tan 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 cuando lo hagan que van a empezar con ustedes de tarea de que ese ahora o más o dos días pueden escribir eso es importante que este es la información y aparte de eso yo necesito también eso que al que quieran el libro le necesito que se vayan a la página de mi internet cristuleta.org hay tantas conferencias hay muchas conferencias ahí para ustedes gratis ok ahí las conferencias pueden verlas en video y también está en audio usted puede bajarlas si usted puede bajarlas si usted puede bajarlas a su iPhone su teléfono no se ocupa otra hora hasta puede estar y distribuirlas o si usted quiere hacer cidines o haga cidines reparto así ni si quiere vender o venda es el problema que usted con el señor haga todas las cosas ok hay gente que esto llegue a todo mundo todo eso está ahí disponible en la página de internet gratis ok gratis para todos ustedes necesitamos que toda la gente ponga la verdad que todo eso hagan por favor si lo pueden hacer como le digo a la gente yo hermano si usted no sigue esto hermano mejor que se meta necesitamos que necesitamos que las personas que hermano necesitamos que la gente que ya está bonita tantas cosas tantas cosas que hemos sufrido tantas cosas hay que son los cristianos no sin gusto somos cristianos yo no si Jesús paga un preso alto para otro una cruz de salvado fuerte Jesús y otro que nosotros no 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 eso no no es como si yo tengo y le preparo una comida una comida bien sabrosa usted y no se la come no 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 y tanto me maté yo por por la carne esa la carne para preparar ese trigo le viene sabroso ahí me maté aquí yo toda una hora cocinando la cosa aquí para que tú ni la vives no a él lo que la madre cocina aquí si a otro a usted le gusta cuando le pasa una comida rica y el esposo no la come a usted a usted si fuese un terecho se siente contenta no me maté así la jesús ¿te acuerdas? jesús dirá tanto me maté para que tú tenías tristeza y todavía todo así es un cuento es un cuento es un cuento recuerda cuando Jesús estuvo aquí hermano recuerda que Jesús fue hombre no estuvo aquí igual como usted y yo hay vio vista para la gente cuando porque en liberación de hermano en este caso no lo indican esas cosas sino que me dan esas cosas y yo he entendido cosas yo vivo o sea yo vivo tiempo en el plato de esto yo vivo a la gente un tiempo y yo tengo mucha gente que hay por internet por sky y yo yo no puedo por un liberación si pongo en la página donación de que tenga su corazón tanto por la gente no le gustaba nada entonces ya incluso si yo un día sabes que quité la plaga quité ese enlace de donación lo quité sale le dice no te pongas no ayuda uno murió uno murió a la esposa materna y uno decir no quiero un carro nuevo ya yo murí ese cuento ya yo yo sé que yo sé que yo sé para que yo murí ese cuento gracias al Señor gracias a Jesús Cristo entonces uno ve hay gente no me va a salir no me va a salir el tema no me va a salir todo esto es liberación todo esto es liberación no me va a salir el tema y si me salgo el tema el tema de ella ¿qué pasó? y porque hay gente que se agrae así ya duró a tardar o tres horas con alguna liberación y estamos a una calada y de ahora viste que está bien todos los gente que manejan lo que uno sabe a veces tiene manera tiene un tema en ti y entonces ay gracias gracias es para lo que Dios te bendiga aunque yo le compro y si gracias o me dice pero y pero y pero y que se hará un don y y y y y y eso me habló aquí y eso me habló sin yo yo murió toda la risa esa noche el Señor San Cristiano fue hombre 100% y el Señor te acuerdas el caso que el Señor sanó a 10 de polos ¿te acuerdas? de polos uno era el polo de Dios era el aparecido era la habitana algo así fue tremendo entonces me imagino que Jesús dijo yo cuando está Jesús dijo así yo contaba eso y el Señor wow uno solo Dios hace la gracia como sanado de 10 de salvo y era tremenda uno solo dice abate Jesús oye porque Jesús dijo yo recuerdo Jesús dijo uno solo no la gracia de acá bueno que Jesús lo vino a venir sale yo yo yo